así sí que tú me conozcas es una declaración ya más formal de la manera increíble que soy que me considero y que te des cuenta que soy una mejor persona ahora no le cree la vez y pues todos estábamos a ver de que todos te habíamos creído pero hasta la nayel y que había creído van ayer y pero de repente aquella arruinó todo o sea que voy a decir que el diablo no pasa no más no es que no va a tico vamos a ver que busca le diría a la vez y no pero es que el diablo lo conoce de antes y sabe que no es posible que cambie pero si puedes cambiar y la nadie le queda entonces paja me está dando el diablo 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 quien te crea vos gran paja y si vos aunque esté en un hospital allá con una sonda que nadie te va a crear las pajas que hablas bueno no sé la mayeli pero yo no la vez y me despertó con sus y con su risa de bruja si yo cayendo de todo y yo será que cambió al diablo decía pero no es para el diablo cambia vaya mientras estaba allá perdido con el perrito dijo la vez y qué está haciendo el tico allá decía si estuviera escuchando aquí lo que el diablo está diciendo para ver si yo le doy una oportunidad alguna vez yo también me siento esto va a poner bonito y declaratoria de amor a la lejanda taza al susto el corazón no era para ellos por eso pero no pero de aquí es un fracaso es que ya no estábamos creyendo de la paja de pero la vez y como lo conoce se puso a reír y está aquí está engañando y ahí uno abrió los ojos no es para si yo sí estaba creyendo que era cierto es que no es fácil es fácil es fácil preguntar a chiquitín rápido yo no me lo voy a creer yo no me lo voy a creer me caí calma de ardilla la ardilla que pasa viejo porque llamó a los pescadores no yo no ya me he metido yo lo dije que iba a haber una aclaratoria de amor no 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 Que, no sé, ver que cocinar me hace sonreír, porque con los niños me hace sonreír, inclusive cuando te ve un regalo que te gusta, me hace sonreír. ¿Aunque ella no sonríe? No, sí sonríe, es que sonríe, pero escondido. Ajá, ok. Escondido. Ah, pausa, sí, sí, sí. Sí, porque aquí vamos para largo. El surrito que me regaló el diablo. Palomitas no andan ahí como cine. Ah, pero sí, esto está bueno. Este también quiere sonríe. El otro, así como el otro, no, esto es así, casi tú sí. Ah, ya. Baja. Yo no te voy a prometer que te va a bajar la luna, ni las estrellas, ni nada parecido, porque la verdad no es posible. Lo único que te puedo decir es decir... ¿O sea que no le vas a mentir a como el diablo a la Nayeli? No, es que lo de chico si es. Como dicen uno, no te bajo la luna y no te bajo la luna. Tiró tus sentimientos, va, diablo. Ni tiene. Bueno, es cierto. Dale galleta, ahí va. Es cierto. Celosita. Celosita. Como dicen unos hombres, no te bajo la luna, ni las estrellas, pero sí te bajo el calzón. No, es un dicho que dicen los hombres. Pero si quieres. Bueno. Si te quieres brincar eso, las emociones. Hay que ver, está romántico. No, yo estoy diciendo lo que... O sea, él dijo eso, la luna. Yo dije que eso también dicen unos hombres. No te bajo la luna ni las estrellas, pero te bajo el calzón. No está bien, ma. Dale, seguí. Dale. Eso viene por añadir dudas. A ver, lo que dicen es algo. Dale. Pero, ajá. Yo lo que siento es que... Amor. Sí, pero cada vez que me acerco, te alejas. Cada vez que trato de ser amable... Te alejas. Sí, te alejas, me evadís. O te enojas. O cualquier onda. Entonces, entonces, yo creo que voy a hacer como si fueras un bisonte en el sol. Ah, ¿cómo es eso? ¿Qué es un bisonte? Sí, eso. Un bisonte es como un... ¿Un animal? Un tomo peludo, así, de las tierras del norte. Los que vienen como en la parte de hielo, así. Aquí él vio que los ocultó el múbalo. Es un hemitaño, digamos. No. Mitaño, digamos. Bisonte. Un bisonte. Hay varios tipos que hacen un bisonte. Como ver un bisonte en el zoológico. Es mi animal favorito, pero no me lo quiero llevar para la casa. Así que... No, te lo quiero llevar para la casa. Tranquila, majestuosa por allá, todo bonito, todo lo demás. Yo voy a ser... Yo? Yo voy a llegar a ser mucho más. Y tal vez, tal vez en algún momento, cuando ya... Yo llegué a decir, ahora sí, ahora sí, es cierto que soy todo lo que la ves y desearía, no te voy a hacer caso, ¿por qué no me mereces? Es despeciada demasiado, mujer. Entonces... ¿Era declaratoria o era recriminándole que no era? ¿O era lo despechado que estás? No, yo creo que lo sé. Ajá, reprochando. Sí, porque lo que siento que es despechando y mejor porque no lo sé. Ajá, porque no le dices. No, ya bromeando, ya de broma. No, pero ya hablando en serio, ya hablando en serio. Ya, hombre, tóquenlo. Sí, pues sí, si no te gusta está bien. O sea, yo creo que... Yo creo que... Yo no termino de creerte, pero está bien. No te gusta, no te interesa, todo lo demás. Entonces, queremos como amigos, amor de amigos, de buenos compañeros de trabajo. ¿Era declaratoria de amor o...? ¿Ustedes qué quieren? ¡Declaratoria! ¿Qué no viste al diablo? ¿Y qué no el diablo hubiera sido tu maestro? ¿Mañana nos vamos para bajar de la luna y las estés? ¿El diablo fue el maestro? ¿Cómo razón iba a dar a su la joya? No, si el diablo iba bien, si hasta que la ve, si nos despertó del sueño que estábamos viviendo. Sí, también. ¿Quién nos despertó? Comienza bien ahí. Es que no, no sabía. Sí, o sea, yo sé, pero... ¿Dájame? No, no le digo. Mentira, le digo a las leyes y me creen que es como esta. Ah, ya pues, quédense metidos. ¡Joder! No es como ustedes ahorita entre el tico y la besi, ¿ok? Ya la ginecóloga me dice que me los tocaran, entonces me los voy a tocar. Ya, es hora, hijo. ¿Los ovarios? Vaya vez. Donde yo vine y nos conocimos, me agarraste para el show, ahí en el en vivo. Te utilizó, te utilizó para ver si tu tico. Me utilizó para su show. Después, poco a poco, nos vimos. Nos fuimos conociendo, fuimos a la barra, volvimos, todo se fue a la chingada, ¿por qué? La verdad, no lo entiendo. Todavía no termino de entender muchas cosas. No sé por qué me inspiraste a cambiar, sinceramente, no lo sé. Yo pensé que nunca, 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 nunca en la vida iba a volver a enamorarme, ni a sentir cosas bonitas. Y dijimos que el que se enamora perdía, pero yo siento que yo gané. Yo me enamoré de vos, me hice más enfático, me hice más generoso. Inclusive, siento que me volví una persona más feliz. Muchísimas más feliz. Y me alegraba cuando te daban regalos, me alegraba cuando te veía reírte, me alegraba cuando todo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias porque sos una gran maestra. Me enseñaste que sí puedo amar. Y aunque vos no me vayas a amar, yo voy a aprender a amar a mí mismo. De la misma manera que te amé a vos, yo quiero aprender a amar a mí mismo. Entonces, te agradezco por eso. Vas a tener un lugar en mi corazón especial. La mona sí está llorando del sentimiento. ¿Más que es la sentimental también? ¿Unda con la regla, mona? No. Pero yo no quiero que me ha venido. ¿Puedo una sentimental, va? Siempre. Y aunque vos no me creas nada, y aunque me juzgues por mi pasado, y aunque todo lo demás, así que acepto. Yo no te quiero cambiar. Creo que te lo dije una vez, yo no sé de enjaular pájaros. Así que, te voy a amar viéndote volar allá arriba, o estando conmigo en un minuto. Qué lindo. Qué declaratoria de amor más sincera. Es que bien se siente cuando así es sincera y cuando no. ¿Quiere escuchar? ¿Sabes por qué yo le veo yo? Porque a mí nadie me va a decir eso. ¿Qué diferente? Ay, como un motor robado. Soy perico. ¿Pues por eso? Por eso. Me esconden. ¿Vos desamorestás, hija? ¿Por qué nunca te lo he dicho? Yo soy bolsita de perico. ¿De esa enamorada estás vos? ¿De esa enamorada? ¿Qué importa? Yo soy bolsita de perico. A mí me esconden. Bolsa de perico. ¿Usted es inocente? Es por otra cosa. Bolsa de perico. No. A mí me van a ir escondiendo. Que no te presumen. Uh-huh. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Ya está. No te enteras, presumen. No te enteras. Acá le decía. Sí. No, no te enteras. ¿Presa? se periódico ya no te refieres por el día de allá de la calle